Música Un legado que vale la pena recordar Mi abuela siempre fue muy luchadora por los niños más que nada Y lo que hay que hacer ahorita mismo es Pensarla, porque ella murió en carne Pero no murió en alma Sí, en todos nuestros corazones como panameños Gracias a todos De verdad, ella más que nadie lo sabe El apoyo que le dieron y que le están dando Como persona y como funcionario público y como panameño Como presidente del país Venimos a rendirle respeto a una gran dama Que siempre se preocupó por los más necesitados en Panamá Ella siempre estaba pendiente Haciendo rifas, haciendo toda clase de actividades Para ayudar a los niños Para conseguirles implementos deportivos O cualquiera otra cosa Así que yo creo que como persona María Carter fue una mujer ejemplar Siempre estaba en todos lados Y siempre tenía una opinión muy versada Sobre diversos temas Y yo me siento muy contento Como presidente De poder traerle a su familia Una resolución de duelo de parte del Estado En el cual lamentamos mucho su fallecimiento Siempre Liar de paz Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.